bienvenidos faded culture mi nombre es sergio barron y hoy les voy a explicar paso a paso cómo hacer un taper fade y estaré colaborando con mi amigo jimmy fade él les mostrará cómo hacer el proceso de decoloración y como lo ven aquí ya tenía el pelo pintado antes solo que viene con mi máquina y guía número 2 con la palanca cerrada y le corte todo lo de arriba asegúrese de hacer funcionar la máquina muchas veces sobre la parte superior para garantizar un corte uniforme y aquí mi amigo jimmy se está preparando para empezar el proceso de decoloración va a usar estos productos de la marca blonde y aquí lo más va a mixtear dos partes a una es una parte de bleach y dos partes de developer para este cliente ya se lo había pintado antes solo que ya sabía la cantidad de producto de usar en este pelo uso 30 gramos de bleach y 60 gramos de developer luego lo mezcló muy bien en un recipiente de plástico hasta que alcanzó una mezcla consistente luego lo aplicó comenzando desde la área de la coronilla y avanzando hacia el frente hasta que todo estuvo bien aplicado en todo el cabello ya que está usando un developer de 40 tiende a decolorarse mucho más rápido que si estuviera usando un developer de 20 o 30 por lo general aplicaría un poco de papel de aluminio alrededor del cabello para ayudar a atrapar más calor y ayudar a procesar mucho más rápido pero con el 40 comenzó a procesar bastante rápido así que sólo usó esta etapa y dejó que se procesara durante 45 minutos luego de los 45 minutos se lavó el decolorante con un shampoo morado para tonificar un poco el cabello después le seque muy bien el pelo para seguir con el corte y ahora para mi primer línea de guía del taper fade comenzaré en la esquina del punto máximo de las 100 y me aseguraré de que la línea se incline hacia donde comienza el oído para mi siguiente línea de guía la configuré con la palanca de mi máquina abierta subiendo aproximadamente media pulgada de la línea de anterior nomás asegúrense de que las líneas corran paralelas de una a la otra y ya después de eso usé mi guía número 1 aún todavía con la palanca abierta para mi siguiente línea de guía y nuevamente subí aproximadamente media pulgada más desde la anterior y luego con mi guía número 1 y media todavía con la palanca abierta terminé de conectar el cabello del lado con el de arriba que fue con la guía número 2 para este tiempo ya deberías tener dos guías para borrar puede ser un poco difícil de ver con el cabello de colorado pero con la práctica te acostumbrarás a verlo mejor comenzaré de borrar la línea superior superior primero con mi guía media con esta guía de media no borrará por completo esta línea de guía pero volveremos con la guía número 1 aún todavía con la palanca abierta para terminar de borrarla sólo asegúrese de que al borrar las líneas sólo se mueva hacia arriba y hacia abajo aproximadamente un cuarto de pulgada en el espacio y ahora para esta última línea usaré tres posiciones de la palanca borrando poco a poco comenzando con la palanca cerrada luego abro la palanca hasta la mitad y sigo borrando un poco más arriba luego abro la palanca hasta toda completamente abierta para terminar de borrar esa línea por lo completo y luego con mi tremeadora termino de sacar el resto del cabello antes de entrar con mi apeitadora para peitar el cabello hasta la piel luego siga adelante y establezca su línea de guía trasera asegurándose de que vaya con su taper del lado luego haremos exactamente los mismos pasos que hicimos en el lado aquí en la parte posterior establezca su siguiente línea de guía con la palanca abierta y luego con la guía número 1 todavía con la palanca abierta sube como media pulgada arriba de la de antes y luego con la guía 1 y media lo más termine de conectarse al número 2 ahora aquí en la parte de atrás puede ver mejor sus guías así que al igual que antes borraremos la de arriba primero comenzando con la palanca completamente abierta y la guía de media y para borrarla completamente utilizaremos la guía número 1 todavía con la palanca abierta para acabar de sacarla y para la última línea de guía usaré otra vez mis tres posiciones de mi palanca empezando con la palanca cerrada y luego a la mitad y luego completamente abierta hasta que esa línea se borre de completo por la misma razón que tengo que usar tres posiciones de palanca me gusta dividir esta última línea en tres secciones para que no se vuelva abrumador todos estos pasos los tengo abajo escritos en la descripción para que todos los puedan seguir de esa manera y también tengo hay todas las herramientas y productos que he usado en este vídeo y tenga en cuenta de que aunque les estoy mostrando paso a paso cómo desvanecer el cabello aún todavía necesitas practicar de tu parte para ser realmente bueno cortando el cabello así que sigue viendo vídeos y sigue practicando muchas veces hasta que las cosas comiencen a tener más sentido cada vez y siempre sigue aprendiendo cómo mejorar nuevamente hice los pasos exactos que hice en el lado derecho aquí en el lado izquierdo para terminar el taper fade y ahora para empezar el proceso de alineación empiezo desde el medio y trabajo hacia un lado lo más derecho posible retrocediendo de vez en cuando para asegurarme de que estoy en mi línea lo más derecho posible luego cuando llego al lado sólo le doy forma de una esquina y luego hago lo mismo al lado opuesto hasta que me quede mi línea de enfrente bien derecha y ahora adelante alineé la parte posterior para ese acabado limpio luego cargaré mi navaja turca con nuestras propias navajas pueden encontrar todas estas cosas en padeculture.co luego aplicaré nuestro gel de afeitar de padeculture en todas las áreas en las que me afeitará primero me gusta afeitar en el grano luego seguir con el afeitado en contra del grano para un afeitado más limpio y durador luego limpie su vello facial con mi tremeadora luego con mi afeitadora y también con mi navaja recta para ese aspecto más limpio y de aquí enfrente le agregué una línea lo más para agregarle al cabello un poco de detalle y como antes primero con mi máquina y luego le sigo con mi navaja para que quede lo más limpio posible pero eso es todo para el corte del taper fade ahora mi amigo jimmy aquí va a listar sus cosas para empezar a pintarle un diseño aquí atrás de la cabeza va a ser va a usar un tinte negro y con unos broches chicos pequeños va a detallar una f y una c para fade a culture y como es permanente este color recomiendo de que si no saben dibujar muy bien primero practiquen en un papel el dibujo antes de entrarle aquí con él la pintura pero eso es todo para este vídeo de un taper fade con un proceso de decoloración espero que hayan disfrutado este tutorial y hayan podido aprender algo también háganme saber si les gustaría ver más vídeos de color colaboración aquí en este canal pero nuevamente muchachos muchas gracias por mirar mi nombre es sergio barron esto es faded culture y los miraré en el próximo vídeo paz